En el desarrollo de una operación conjunta entre la Armada y el Ejército en las últimas horas se logró la captura de un presunto responsable de acabar con la vida de dos funcionarios de la Unidad Nacional de Protección en el departamento del Chocó. La operación se desarrolló en el corregimiento de Vigía, Curvaradot, Chocó, hasta donde llegaron tropas de la Armada de Colombia y de la Fuerza de la Tarea Titán del Ejército Nacional, logrando la captura de Yonairo Antonio Peña Bautista, presunto integrante del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo y quien al parecer sería el autor material del asesinato de dos funcionarios de la Unidad Nacional de Protección, UNP, el pasado 10 de noviembre en ese departamento. Durante la misma operación militar, el capturado le fue incautado significativa cantidad del material de guerra, entre los que se encuentran un fusil calibre 5.56 milímetros con silenciador, más de 230 cartuchos 5.56 milímetros, así como el equipo de comunicaciones como un computador portátil y radios satelitales. Dentro del material que portaba el sujeto se logró la incautación de un kilogramo de pasta base de coca. El capturado junto a la materia incautada fue dejado a disposición de las autoridades competentes para la respectiva judicialización.